Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica Del Tachirá Del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad Bien compacta Allá Sube en las tribus Las tribus Del Señor Qué alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Siento todos bienvenidos, queridos hermanos, a este momento de oración La Eucaristía, la oración por excelencia Oramos por cada una de sus intenciones Por todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad Y por las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén Oramos también por las intenciones de todos los que participan En el Santo Rosario en vivo Por la paz de Israel en Jerusalén Por la paz en Ucrania Por la paz de aquellos pueblos que están siendo asopados Por la guerra Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos Encomendamos en modo particular La salud y la pronta recuperación de Sandra Carolina Pérez Medina Juan Vicente Pérez Dulce María Laura Alvarado De todas las personas que se nos encomiendan a nosotros en la oración Y están padeciendo algún momento de dolor, de dificultad Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos Encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano El Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera, Ana Rita, Alejandra Casilda, Miriam Gregorio y Luis Pérez Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra Y por todas las petitas ánimas del purgatorio Y damos gracias al Señor por el don de la vida Damos gracias al Señor por el cumpleaños de Bárbara Isabel Saavedra Sierra Por el cumpleaños de Luz Marina Y el cumpleaños de Juan Gabriel Alejandro Para que el Señor les bendiga Mantengan en su corazón en gratitud al Señor Por el don de la vida También encomendamos al Señor a todas las familias Para que el Señor las bendiga y las acompañe Y puedan perseverar siempre en la concordia, en la paz y en el amor Que nace del vínculo, de unión, de ser comunidad de vida y amor Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que con amor gobierna los cielos y la tierra Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo Y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días dijo el Señor a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé Y él no reinará más sobre Caer Ve a la casa de Gesé en Belén Porque de entre sus hijos me he escogido un rey Llena por su cuerno de aceite para unirlo y verlo Pero Samuel le replicó ¿Cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará El Señor le respondió Lleva contigo una ternera y dice Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Invita a Gesé al sacrificio Y yo te indicaré lo que has de hacer Luego hundirás al que yo te señale Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho Cuando llegó a Belén Los ancianos de la ciudad salieron a recibir los temerosos Y le preguntaron ¿Vienes en son de paz? Le respondió Sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio Luego purificó a Gesé y a sus hijos Y los invitó también al sacrificio Cuando se presentaron ante él Al ver a Eliad El hijo mayor de Gesé, Samuel pensó Este es sin duda El que voy a ungir como rey Pero el Señor le dijo No te dejes impresionar por su aspecto Ni por su estatura Pues yo lo he descartado Porque yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias Pero el Señor se fija en los corazones Entonces Gesé llamó a su hijo a Abinadad Y lo hizo pasar ante Samuel El cual le dijo Tampoco a este lo ha escogido el Señor Gesé hizo pasar a Samás Pero Samuel le dijo A este tampoco lo ha elegido el Señor Así fueron pasando ante Samuel Siete de los hijos de Gesé Pero Samuel dijo Ninguno de estos es el elegido del Señor Luego el más pequeño Que está cuidando el rebaño Samuel le dijo Hazlo venir Porque no nos sentaremos a comer Hasta que llegue Y Gesé lo mandó a llamar El muchacho era rubio De ojos vivos Y buena presencia Entonces el Señor dijo a Samuel Levántate y núcleo Porque este es Tomó Samuel el cuerno con el aceite Y lo hundió delante de sus hermanos A partir de aquel día El Espíritu del Señor estuvo con David Samuel se despidió Y regresó a Ramán Palabra de Dios Palabra de Dios He encontrado a David Su siervo He encontrado a David Su siervo Hablando tú en visión A tus amigos Un día le dijiste He escogido a un valiente de mi pueblo Y he ceñido a sus bienes la corona He encontrado a David Su siervo He encontrado a David Su siervo He encontrado a David Mi servidor Y con mi aceite santo Lo he ungido Lo sostendrá mi mano Y le dará mi brazo Lo fortalece He encontrado a David Su siervo He encontrado a David Su siervo Él me podrá decir Tú eres mi padre El Dios que me protege Y que me salva Y yo lo nombraré Mi primogénito Sobre todos los reyes De la tierra He encontrado a David Su siervo He encontrado a David Su siervo Su siervo Aleluya 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 La lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Él le respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado El hijo del hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado Y el hijo del hombre también es dueño del sábado Es lo que añade Jesús luego de responderle a los que estaban allí en torno a él cuando estaban pasando por los sembrados Y sus discípulos se comienzan a arrancar a espigas y entonces los fariseos que llevan una vida religiosa muy fuerte, espuculosa Están observando todo lo que hacen en torno Le preguntan al Señor, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer el sábado? Y es una pregunta legítima que hacen los fariseos También nosotros muchas veces nos hemos preguntado ¿Qué está permitido hacer? ¿Y qué no está permitido hacer los días de descanso? ¿Cuántos de nosotros quizás en familia, quizás en torno? Muchas preguntas a veces ¿Puedo hacer esto el día de descanso? ¿No puedo hacer? Pero aquí es compaginar en el Evangelio dos realidades apreciadas hermanos Que nosotros podamos considerar en este momento de oración Para así nosotros también saber valorar el día a día La importancia que tiene para nuestra vida El descanso, la importancia que tiene el día del descanso Certamente en el Antiguo Testamento Estaba el día del sábado Luego con la nueva creación Con el día de la resurrección Entramos nosotros en la nueva creación Vamos a descansar en el primer día de la semana Que es el domingo, día del Señor Que tiene una dimensión espatológica Tiene una dimensión incluso espatológica De descanso del Señor Que ha resucitado Pero el descanso sigue estando presente para nosotros Pero ahora bien Por un lado Tenemos la actitud De aquellos que no encuentran descanso Aquellos que por excusa del trabajo Por excusa de una y otra cosa No tienen encuentro para descanso ¿Por qué? Porque a veces terminamos nosotros siendo escasos Estamos siendo esclavos del trabajo Terminamos siendo esclavos De nuestros propios quehaceres Y no encontramos tiempo para estar con el Señor Realmente un descanso requiere Un momento de estar en la presencia de Jesús ¿Cuántas personas nos encontramos nosotros Que no tenemos tiempo para Dios? Es más, ni siquiera el día del domingo Y sin pensar que el día del descanso El día del Señor Lamentablemente hay personas que llega el domingo Uno siente ya ni la diferencia Del un domingo y de los otros días ¿Por qué? Porque es el mismo ritmo de trabajo Es el mismo ritmo de ajetreo que podemos tener Y hemos perdido esa sensibilidad Del descanso que nos contiene Que nosotros necesitamos descansar Si nosotros estamos bien organizados Si no sacamos tiempo para descansar Sabemos el peligro que esto nos puede ocasionar Todos necesitamos del descanso De un lado necesitamos del descanso El día a día Por eso, por ejemplo, en la noche Cuando vamos a descansar Es tratar de descansar bien lo necesario Para atendir mejor Para trabajar mejor Para llevarnos Somos nosotros profesarios Dueños de trabajo De lo que tenemos que hacer Somos precisamente Es un servicio el que nosotros realizamos Pero a veces terminamos siendo nosotros Esclavos que no nos queda tiempo para No nos queda tiempo y terminamos agotándonos Y terminamos agobiados con tantas cosas Con una y que sale otra Y no tenemos tiempo para nosotros mismos Si no tenemos tiempo para nosotros mismos No tenemos tiempo para Dios Porque ese amor de Dios Nace también prota de ese amor personal Por cada uno de nosotros Por eso es necesario nosotros Cotidianamente sacar el tiempo para el descanso Sacar el tiempo para estar en la presencia de Dios Para nosotros recuperarnos también Las energías que necesitamos El día a día Por eso esa dimensión Del descanso Que tiene que ver para nosotros ¿Cuántos de nosotros? Pues a veces terminamos Ya incluso interrumpiendo el sueño ¿Cuántas personas nos quedamos Hasta tarde? Que quedan hasta tarde Porque están pegadas Enganchadas de una serie de televisión O porque están enganchadas de un teléfono O están enganchadas de un programa Y nos quedan ahí a tarde, a tarde, a tarde Y pierden horas de descanso Horas que son necesarias para rendir mejor Horas que son necesarias para luchar Y esto después trae sus consecuencias Nos pasa factura Por eso el Señor del Evangelio Pues nos viene a indicar también esa importancia Que tiene el descanso Al decirnos que el sábado se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Es decir, el descanso se hizo para el hombre Al mismo tiempo Pues nosotros saber santificar el descanso Que nosotros realizamos El día del Señor El día domingo Va santificada con la Eucaristía El día del Señor El día del descanso Que tiene ese encuentro con Jesús ¿Cuántos de nosotros sabemos Que nuestro descanso inicia con la Eucaristía? Vivimos de ese encuentro con el Señor Entonces valdría la pena preguntarnos Si la Eucaristía forma parte de mi vida De algo es inicial Que no puede faltar Por eso nosotros Ya entre semanas sabemos En qué iglesia Dónde vamos a estar En mi parroquia Vamos a participar de la Eucaristía del domingo Porque tiene también Esa dimensión antropológica del Señor Que quiere que nosotros descansemos Que quiere que nosotros vivamos en su presencia Por eso el descanso tiene que estar siempre En la presencia del Señor Pero si nosotros decimos Que nos vamos a descansar Y ahora que estamos en el periodo de ferias Que nos podemos perder Que pasamos todo un día Y no encontramos tiempo para el Señor Y eso es el descanso Pienso en modo particular En cuanto a sufrimiento Personas que de repente Están esclava de los hijos Llega el fin de semana Terminan borrachos Terminan destruidos Gastando lo que hicieron Durante toda la semana Trabajando con dedicación Llega el fin de semana El viernes Y dicen Se sienten contentos Hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Y están contentos Y se van a disfrutar Entre comillas Terminan gastando Todo lo que pudieron hacer Entre semana ¿Por qué? Porque no tuvieron Esa dimensión de saber Que el sábado Se hizo para el hombre Y no el hombre para el sábado Somos sectores Que trabajamos Intensamente Para tener algo Para después Disfrutar entre comillas Pero en realidad No terminamos disfrutando Porque llegan a problemas Llegan a dificultades Cuántas personas Llegan viernes y sábado Domingo destruidos ¿Por qué? Porque pasaron Ni se dieron cuenta Si se pasó Un día para el otro Se dan cuenta Ese lunes Cuando tienen que levantarse Para trabajar Y además Se levantan Es con dolor de cabeza Se levantan estresados Porque ya No tienen ni siquiera Para pagar los mensajes Para el día de trabajo Porque lo que hicieron La semana pasada Lo gastaron Para las fiestas Que realizaron El fin de semana Y el domingo Y no tienen nada Es decir Llaman ruina Llaman ruina Cuando nosotros no sabemos Santificar El descanso Cuando no sabemos Que es importante Para nosotros Que el sábado Se hizo para el hombre Y no el hombre Para el sábado Pensad Queridos hermanos Cuántos de nosotros No sabemos descansar El dolor De las familias En estos días Ustedes han podido Observar también En los medios De comunicación Nos duele mucho En las noticias Cuando salen Que dicen Jóvenes Que han perdido La vida Porque estaban Pasados Pasados de licor Dicen las noticias Así una Que otra noticia El dolor De las familias El dolor De esas personas Que han perdido Sus seres queridos Y a veces Hasta nosotros mismos Hemos perdido Esa sensibilidad Porque ya vemos Las noticias Y nos parece Normal Eso es normal Hay gente Que dice Leer las noticias No, eso es normal Ahora pues Es normal Por este tiempo Es normal Ya hemos perdido Hasta esa sensibilidad Del dolor Por el hermano Que sufre Por el hermano Que no sufre Que ha pasado Quizás a mejor descanso No lo sabemos Pero Que ha perdido Esa sensibilidad De aprovechar La importancia Que tiene El descanso En nuestra vida El descanso Con el Señor Por eso Pues también Lo que el Señor Nos invita A aprovechar A vivir Esa dimensión De descanso Para nosotros Y sin saber También las consecuencias Que todo eso Trae para nuestra vida Cuando uno descansa bien Pues eso también Es bueno Para la salud Implica que Estamos bien Estamos trabajando bien Es bueno Para nuestra salud psicológica Porque hemos podido dormir Los eficientes Porque estamos bien ¿Cuántos de nosotros Que no descansamos Terminamos luego Arruinados Con nuestras propias Orrinas Arruinados Con nuestras propias En falta De dominarnos A nosotros mismos Por eso Un buen descanso Requiere todo Colocar por delante Al Señor Al Señor Encomendar el descanso Y luego Pues hay muchas realidades Que nosotros podemos hacer En el día de descanso Del Señor Leernos un buen libro Un buen libro Que nos ayude a nosotros A crecer Ojalá Sacar unos momentos Para estar en la presencia De Dios Leyendo la palabra de Dios En el evangelio Un evangelio de día Dedicando Que no, pues yo descanso bien Me levanto a las diez De la mañana Todo el día No, eso no es descanso Eso es pereza O sea, hay que también Tener esa dimensión Porque otros Nos podemos esconder Después del descanso No, pues estoy descansando De lo mejor Hoy quiero levantarme Muy tarde Y pues bien Si te levantas tarde Pero después Es allí La pereza Es decir Entender bien Lo que el Señor Nos quiere decir En el evangelio De que el sábado Se hizo para el hombre Y no el hombre Para el sábado Es decir Vivir nuestros descansos Santificados En la presencia de Dios Compartir en familia Ser juntos Dar un paseo Todo lo que nosotros Podamos hacer Es vernos también Una película En la familia Que nos pueda ayudar Para todos Ahora no Ahora creo que hemos perdido Esta sensibilidad Primero lo difícil Que es a veces Para ir para el cine En familia Pero si estamos En nuestra casa Ya la televisión Desaparece Porque cada uno Se coloca en su smartphone En su teléfono Y cada uno Está viendo su programa Por aparte Uno ve Ya perdemos A esta sensibilidad Del descanso en familia Porque cada uno Quiere encerrarse En su propio vida El descanso del Señor Quiere compartir En familia La riqueza De encontrarnos Todos juntos De vivir En el descanso Que nos pide el Señor Precisamente De que el sábado Se hizo para el hombre Y no el hombre Para el sábado Por eso Apreciados hermanos Podamos nosotros Descubrir Una vez más La importancia Que tiene nuestra vida Y saber que El trabajo Y nuestras ocupaciones No somos nosotros Hechos para ellos Sino que estamos Para dominarles Para organizarlos bien Y sobre todo Recordar lo que el Señor Nos dice Que el sábado Se hizo para el hombre Y no el hombre Para el sábado Amén Queridos hermanos Selevemos Nuestras súplicas Al Señor Por nosotros Y por la iglesia Por la iglesia Para que siga Anunciando la palabra De Dios A todos los pueblos Roguemos al Señor Por el Papa Francisco Por nuestros obispos Mayo del Valle Y Juan Alberto Para que el Señor Les bendiga Que tengan siempre Unidos En la enseñanza De la palabra De Dios Roguemos al Señor Por todos los trabajadores Para que el Señor Los bendiga Los fortalezcan Los bendiga Sus trabajos Que cada día Salen a buscar El pan de cada día Para que el Señor Les ayude a perseverar En el trabajo Que realizan Y los bendiga Siempre Con el don de la prosperidad Roguemos al Señor Por todos los enfermos Por los ancianos Por quienes se encuentran solos Para que el Señor Les dé la fortaleza El alivio Y el consuelo En el momento De la dificultad Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que podamos Encontrar La importancia Que tiene el descanso En nuestra vida Para vivir siempre En la presencia de Dios Para que nuestro corazón Este siempre Enamorado De Dios Para que vivamos Con un corazón Que se sabe Disfrutar Y gozar De vivir En el encuentro Con Jesús Roguemos al Señor Recomendamos al Señor A Bárbara A Luz Marina A Bárbara Alejandro Que hoy es más De este año Para que el Señor Les bendiga El Señor Derrame muchas bendiciones Sobre ellos Y pueda mantener En su corazón Ingratitud al Señor Por el don de la vida Roguemos al Señor Y por nuestros familiares Difuntos Que ya descansan En la eternidad Aquellos que ya no tienen Afanes Sino que tienen Toda la eternidad Precisamente para descansar En la presencia de Dios Para que el Señor Les conceda a ellos Gozarse de la felicidad De los santos Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Estas súplicas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito serás Por siempre Señor Bendito serás Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra El vino Bendito serás El vino y el pan Bendito serás Por siempre Señor Bendito serás Señor El vino El vino Tú nos lo diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito serás Por siempre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concedenos Señor Participar dignamente En esta Eucaristía Porque cada vez Que celebramos El memorial del sacrificio De tu hijo Se lleva a cabo La obra de nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Temo gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu hijo amado Porque el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo y la tierra De tu gloria De tu gloria De tu gloria Bendito el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tome Y coman todos Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Comen y beban Todos Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Su auxiliar Juan Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Mítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dé Como mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambien ahora Un signo de comunión fraterna Señor Jesucristo Cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas, que quitas El pecado Cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas, que quitas El pecado Ven piedad, ven piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero, cordero Cordero, cordero Cordero de Dios Que quitas, que quitas El pecado Danos, danos Danos, danos Danos, danos Danos la paz La paz Este es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para Semana Toda la paz Que quita Salve La paz Gracias por ver el video 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 Amén Oremos Infúndenos Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús 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 Gracias por ver el video Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video